Bloques de tiempo para la lectura. Pues esto es algo supremamente importante que vale la pena que tú y yo desarrollemos. Los bloques de tiempo implican que tú decididamente digas voy a leer este libro y le voy a dedicar a este libro 15 o 30 minutos del tiempo que tú decías. Solo que en ese momento te vas a sentar en tu escritorio en el lugar que tú tengas definido para ello y sencillamente vas a apagar redes sociales, celulares, computador, WhatsApp y nada que implique ninguna distracción. Esto hará que tú hagas procesos más profundos en tu lectura y que por supuesto te vuelvan muchísimo más productivo y de paso estarás entrenando la concentración. Recuerda, últimamente hemos estado revisando que la concentración es algo de lo que adolecen la mayoría de las personas. Así que la lectura también nos ayuda a todo ello.